La Facultad de Humanidades de la UNCE fue la sede del Encuentro Nacional y Latinoamericano del Ingreso Universitario, organizado por el Centro de Estudios en Educación Superior bajo la dirección de Zarife Abala. Este encuentro se propuso integrar miradas y discusiones en torno a las problemáticas que rodean al alumnado en la cuestión del ingreso a la universidad. Las jornadas contaron con la participación de numerosos docentes y directivos del nivel medio y las disertaciones estuvieron a cargo de destacados especialistas en la temática. El sociólogo y politólogo Atilio Borón disertó en el Paraninfo Universitario, invitado por la cátedra Pensar en Nuestra América, de la Escuela para la Innovación Educativa. Borón ofreció una charla sobre el amplio panorama, tanto político como cultural, del presente de América Latina y sus repercusiones en el resto del mundo.